Los animales más raros del mundo, musaraña elefante. Actualmente existen 16 especies de musaraña elefante. Al margen de poseer una especie de trompa, estas musarañas son las mayores del planeta. Hay ejemplares de hasta 700 gramos de peso, solo se encuentran en África. RINOCERONTE DE SUMATRA Este extraño rinoceronte endémico de Sumatra, ha sido perseguido por sus valiosos cuernos durante años. MONO SIN NARIZ DE MIANMAR Se considera que apenas hay 100 ejemplares vivos de este extraño simio asiático. Su aspecto no deja a nadie indiferente. AYE AYE Este primate emparentado con los lémures de origen malgache es muy raro. Sus inquietantes manos y uñas parecen de ciencia ficción. PEZ BRUJA Las aguas marinas mundiales son una fuente constante de especies nuevas que se descubren cada día y otras que se extinguen. Este inquietante pez ciego se adhiere a sus presas, las perfora, introduciéndose en ellas y posteriormente empieza a devorarlas desde su interior. PEZ BRUJA Vaquita marina Es el delfín más pequeño que existe. Se estima que apenas quedan 200 ejemplares. PEZ BRUJA AJOLOTE Caracterizado por su color rosado, este anfibio, también conocido como axoloti, es originario de México. Una de las curiosidades más destacadas del ajolote es que se trata de un animal que no concluye su metamorfosis, por lo que mantiene la etapa larvaria aún alcanzada la adultez. PEZ BRUJA AVE PICO ZAPATO En el mundo de las aves también existen nuevos descubrimientos y especies al borde de la extinción. Esta extraña y gran ave habita en el este tropical del continente africano. PEZ BRUJA Ibis eremita Esta variedad de ibis está muy amenazada y apenas existen 200 ejemplares en el mundo. PEZ BRUJA Esmeralda hondureña Esta bella ave está en peligro crítico de extinción. El silvestrismo y la deforestación son sus principales problemas para sobrevivir. CANGREJO YETLIC La fauna marina invertebrada está trufada de extrañas especies animales. En los fondos próximos a la isla de Pascua, recientemente se ha descubierto este cangrejo carente de ojos, que vive rodeado de fuentes hidrotermales a 2.200 metros de profundidad. CALAMAR GUSANO A una profundidad cercana a los 3.000 metros, en el mar de Célebes, se descubrió esta extraña especie de animal desconocido por la ciencia. Es realmente extraña. RANA OSCURA Las aguas de ríos, lagos y pantanos también albergan un sinfín de especies extrañas. Este bello batracio está en peligro crítico de extinción. SANGUIJUELA REX En el Perú amazónico, se descubrió esta gran especie de sanguijuela durante el año 2010. TORTUGA DE CAPARAZÓN BLANDO Hay algunas especies animales, que en breve se extinguirán si no ocurre un auténtico milagro. Existen poquísimos ejemplares en cautividad de esta extraña y curiosa tortuga, de aspecto similar a la tortuga nariz de puerco. Esta es de origen chino. TORTUGA ANGONOCA Esta especie está en peligro crítico de extinción y es realmente preciosa. IROLA Este bello antílope cuenta hoy en día con solo 500 a 1000 ejemplares en todo el mundo. OSO DE AGUA Los llamados osos de agua tardígrada son unos animales minúsculos que no sobrepasan el medio milímetro de tamaño. Sin embargo, no es esta característica lo que les distingue entre la inmensa mayoría de fauna terrícola. Estos diminutos y extraños animales son capaces de soportar y sobrevivir a una serie de diversas circunstancias que aniquilarían a cualquier otra especie, lo cual les convierte en la especie más resistente del mundo. A continuación, enumeraremos algunas de sus prodigiosas características. Son capaces de sobrevivir 6000 atmósferas de presión, o sea 6000 veces más que la presión existente en la superficie de nuestro planeta. Son capaces de revivir tras ser congelados a 200 grados, o soportar temperaturas positivas de hasta 150 grados. En Japón, efectuaron un experimento en el cual revivieron ejemplares tras 30 años de congelación. Puede sobrevivir hasta 10 años sin agua. Su humedad habitual es del 85%, pudiendo reducirla hasta el 3%. Son capaces de resistir radiaciones 150 veces superiores a las que matarían a un ser humano. Estos prodigiosos animales se conocen desde el año 1773. Viven sobre las superficies húmedas de helechos, musgos y líquenes. Son capaces de resistir February 10recrand del Mar is يع Angele